Bienvenidos y bienvenidos a su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR Nos encontramos desde la Biblioteca de la Salud Exactamente aquí en la Universidad de Costa Rica Y con la intención de dar un programa más Para que usted tenga una mejor calidad de vida Soy María del Mar Izaguirre y conmigo está Pablo Montero y así es María del Mar aquí en Vivir Mejor Nos gusta traer invitados para que puedan aprender ustedes en casa Para que puedan aprender de esas explicaciones Y aplicar esos consejos a su propia vida Por eso, ¿cuál es el tema que tenemos hoy María del Mar? Exactamente, muchas veces tal vez Pablo Quienes nos escuchan se preguntarán Y más cuando son papás primerizos Hay muchos temores Y también se preguntarán cómo atender a este niño o niña Principalmente cuando es el primer bebé que llega a la familia Pero también, por más que se lea, por más que se estudie Nadie nace aprendido Y siempre hay muchas inquietudes, muchos mitos al respecto Y por eso queremos evacuar y consultar Muchísimas de esas dudas que también nosotros tenemos aquí Desde Vivir Mejor con especialistas Se trata de la lactación Cómo aprender a darle a esos niños esos primeros alimentos Y que ellos sean, estos alimentos sean realmente muy nutritivos Claro, ese primer año de vida Pues puede llegar a ser un poco complicado Para el cuido de nuestros hijos Y más que nada para los padres primerizos como apuntadas Por eso está hoy, el día de hoy con nosotros La doctora e investigadora Ella es enfermera obstreta del Instituto de Investigaciones en Salud De la INISA, aquí en la Universidad de Costa Rica Lilian Marín Arias ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo está? Muy bien Gracias Lilian por la invitación Gracias por acompañarnos Claro, y es que Lilian, hay muchas inquietudes Y yo creo que siempre cuando se trata de ese primer alimento Siempre caen esas dudas, ¿verdad? Que galletas, que dele ese pancito Que le de banano, en fin Son muchas las dudas Y yo creo que sería importante hablar ¿Por qué introducir este tipo de alimentos En la dieta de estos niños y niñas? Aparte de la leche materna Claro que sí Bueno, para empezar quiero decir Que la alimentación durante los dos primeros años de vida Es esencial, ¿verdad? Porque es como la ventana de oportunidades En cuanto a nutrición y alimentación Estamos hablando para este grupo de población De ahí que los padres o la familia en general Deben de conocer Cuáles serían los mejores patrones de alimentación Para instaurar desde los primeros meses de vida Y así garantizar un adecuado estado nutricional En los niños y niñas Y por lo tanto una salud Y una adecuada situación nutricional Es importante aclarar que es Un tema de aprendizaje diario Que aunque sea a veces un tema para padres primerizos No necesariamente tienen que ser los padres primerizos Los que tengan que estar informados En sí la población en general Y en especial los profesionales de la área de salud Que son las personas que usualmente Dan los consejos a los padres Y por lo tanto es importante conocer Cómo se da ese proceso de alimentación Estamos claros que aquí en Costa Rica Hace poco se realizó una encuesta De salud nutricional Nutricional aquí por parte de la universidad ¿Cuál es la realidad que presenta? Bueno, en el país en el año 2010 Hizo la encuesta nacional de nutrición Que teníamos más de 10 años de antigüedad No tener datos actuales Sobre cuál era la situación De nutrición de Costa Rica Y nos arrojó pues datos muy Muy importantes Puesto que se dio cuenta La realidad de la situación nutricional En este sentido vemos Que hay un aumento de la obesidad infantil Con esto no quiere decir Que la desnutrición infantil no se esté dando Si hay pero en menor grado Pero vamos, en un aumento de la obesidad infantil Y en un aumento también de la obesidad En mujeres en edad fértil De lo cual de alguna manera Nos ponen alerta Que tenemos que hacer y brindar O hacer acciones Encaminadas a fortalecer Una adecuada nutrición En el caso tal vez Pablo De lo que me mencionabas Eran los diferentes estudios Que hemos realizado Al interno de la universidad Con relación a situación nutricional Pues sí, nos damos cuenta Que hay un bajo porcentaje De niños con desnutrición Hicimos un estudio En la escuela de nutrición Instituto de Investigaciones en Salud Donde evaluamos los tres puntos centinelas Que en este momento tiene el Ministerio de Salud Que fue San Antonio de Nicoya Damas de Desamparado Del nuevo punto que es En la casona de Cotobrus Y observamos como de alguna manera Los niños mantienen sus pesos Pero si hay un porcentaje De obesidad en los niños En los cuales nos llama la atención Porque entonces ahí entra La valoración de cómo se están alimentando O cuáles son los patrones De introducción de alimentos Que se dan en estos niños En función a su edad Qué importante eso también, Lilian Porque efectivamente Podríamos observar a niños Que tienen un peso Que uno observaría como gorditos Pero no significa Que estén bien nutridos Bien alimentados Exactamente Y creo que eso es parte De la cultura alimentaria En nuestro país Que tenemos que ir cambiando En los primeros años de vida O en ese primer año de vida Tener un niño rollizo Gordito En nuestros términos caseros Significa salud Pero hay que ir cambiando Esa idea No, un niño gordito Y bien ya está evidenciado Científicamente El 90% de los niños Que tienen obesidad en la infancia Terminan siendo obesos En su etapa de adulto Entonces ¿Por qué vamos a querer Tener niños obesos? Si sabemos que en un futuro Los vamos a tener también como obesos Con todas las complicaciones Que conlleva la obesidad En etapas posteriores En cuanto a enfermedades crónicas Problemas de autoestima Rechazo a veces hasta social Entonces Tenemos a nuestro alcance En los primeros dos años de vida De lograr alimentar De una forma adecuada A nuestros niños Sin caer en déficit Ni en Ni en En extremos En extremos, ¿verdad? Doctora Y tal vez Rápidamente Diferenciar entre sobrepeso Obesidad ¿Hay alguna diferencia Entre sobrepeso Obesidad Y qué cosas O qué signos Podrían detectar las madres Aparte de ya verlo muy gordito Para saber Que ya Tal vez podrían asistir A un servicio Bueno En caso de los niños Pues hablando de Sobrepeso Obesidad Porque visiblemente Y por supuesto Por las diferentes medidas Antropométricas Pues podemos ver Que hay una ganancia De peso Por encima De los Gangos O estándares Que se están midiendo En este Curvas de crecimiento El índice de masa corporal En función Al parámetro Que se está utilizando Para valorar Pero Como lo dijo María del Mar Muchas veces Vemos a un niño Rollizo O gordito Pero está desnutrido En qué sentido Está anémico No tiene un buen Este patrón lipídico Porque a pesar de esto Hay niños Que ya podemos ver Que tienen alto colesterol Tienen el perfil lipídico Alterado Entonces Y es un niño Rollizo Entonces Esos niños están Con alteración De su estado nutricional Y los padres Son los responsables De directos De velar Que la alimentación De los niños Sea de la mejor manera Utilizando al alcance La alimentación Que tienen en casa Eso Lilian Utilizando la alimentación Que está al alcance Lamentablemente La fruta Las verduras Esa dieta balanceada Como que No la estamos aplicando Del todo ¿Verdad? Y ¿De dónde inicia? Pues el proceso De alimentación De los niños Aunque ustedes No lo crean Pues tiene una gran parte Que inicia En eso Desde el momento Que nace Pero la alimentación De los niños Inicia antes ¿Y cuándo es antes? Desde que mamá Está embarazada Claro A ver Vamos a Tratar de hacer una pausa Por el momento De dejar el tema Por acá Ya volvemos Con su programa Vivir Mejor Y con nuestra invitada Del día de hoy Estamos de vuelta Con su programa Vivir Mejor Muchas gracias Por acompañarnos Recuerden que estamos Tratando el tema De la alimentación En los niños Menores de un año Doctora Tal vez Si nos podría explicar ¿Qué cosas Tienen de especial Estas edades Por las cuales Su alimentación Alimentación De estas poblaciones Es tan específica? Bueno Como les mencioné Anteriormente El primer año O los primeros dos años Por decirlo así En general Los primeros dos años Son básicos Para el desarrollo Y crecimiento De los niños ¿Por qué? Porque en esos primeros Dos años Se da la adaptación De los niños Al medio Y para esto Necesitan Pues la ayuda De sus familias Y sus padres Si no logramos Que estos niños Se adapten Adecuadamente Podemos caer En desnutrición O sobrepeso Con consecuencias En un futuro En el caso De la nutrición Que es lo que tenemos También Que tenemos Al oral Pues tenemos Que los niños Desnutridos Pueden sufrir Efectos O daños físicos O cognitivos Importantes De los cuales Pueden afectar Su salud Y bienestar Posterior Por lo tanto Para evitar esto Pues debemos Garantizar Que durante Ese primer año De vida Los niños Logren Adectarse Adecuadamente Al medio Extremo ¿Y cómo vamos A iniciar? Pues el niño No está acostumbrado A comer Estaba dentro Del vientre De su madre De los cuales Solamente Se alimentaba De nutrientes Específicos Y por lo tanto Cuando el niño Nace Pues no está Adaptado Para que nosotros Inmediatamente Le demos comida ¿Cuál es ese Mejor alimento Que le podemos Dar a nuestros Niños? Pues leche materna De ahí Que la recomendación A nivel internacional Y que Costa Rica Estimula Y fomenta Es que la alimentación Durante ese Primer año De vida Tiene que ir Paulatinamente Los primeros Seis meses De vida El niño Solamente Necesita Leche de mamá La leche materna Suple Todas las necesidades Nutricionales Y emocionales Que es muy importante La leche materna No solamente Es una fuente Rica de nutrientes Sino también Es un alimento Emocional Que va a lograr Que el niño Se adapte De la mejor manera Al medio externo A partir de los seis meses Pues paulatinamente Vamos a introducir Alimentos En función Al tipo O al grupo De alimento Y la edad No es que porque Ya tiene seis meses Le damos carne Le damos verdura Le damos chicharrón No El niño Paulatinamente Va a ir Adaptando Su sistema digestivo Al metabolismo Y a la digestión De ciertos alimentos Y de ahí Que la familia Tenga que tener Cierta orientación Sobre cómo hacer Ese proceso De introducción De alimentos Importante El hecho De que nosotros Le demos Alimentos Diferentes A leche materna No quiere decir Que leche materna Ya no deja De ser importante No De hecho Llamamos Introducción De alimentos Complementaria A lactancia materna ¿Qué quiere decir? Que la leche materna Debe seguir En los niños Y poco a poco Irsele introduciendo Alimentos De diferente tipo Y en diferente cantidad Para garantizar Que ese niño A los dos años De vida Pueda comer Igual que la familia En general Me imagino que esto Que está apuntando Está relacionado A el programa Que tenemos conocimiento Usted maneja O coordina De alimentación De lactantes A madre De lactantes A madre ¿Cuál es el objetivo Del programa? ¿Dónde sea? ¿Cómo se puede llegar a él? Sí, ese proyecto Que es un proyecto De extensión docente Inscrito ante el Instituto De Investigaciones En Salud Surge de la necesidad De los diferentes estudios De investigación Que hemos realizado En el instituto Donde vimos que existe Un desconocimiento Por parte De la familia Padres Y profesionales De salud En torno Al tema De alimentación En el primer año De vida A esas necesidades Pues nosotros En lo personal Desarrollamos Este proyecto Que busca O tiene como finalidad Promover la salud De los niños Durante el primer año De vida A través De una alimentación Segura ¿Y cómo lo hacemos? Con lactancia materna Y adecuada introducción De alimentos Este curso Que es un curso gratuito Que damos abierto Al público en general Lo que hacemos Es brindarle a las madres Los fundamentos básicos De leche materna Para que ellos conozcan Porque el tema De lactancia materna Es muy curioso Existe toda una cultura De lactancia materna Pero desinformada ¿Qué queremos decir con esto? Que la gente sabe en general Que leche materna Es muy buena Pero no conoce en sí Qué es leche materna Cómo se produce En qué consiste Dar lactancia materna De forma exclusiva Una serie de temas Y posteriormente a eso Damos orientación A las mamás Cómo comenzar Ese proceso De introducción de alimentos En función a la edad Y con qué alimentos Se iniciar Hablemos de esto Con qué alimentos Se iniciar Lilian Porque usted anteriormente Nos decía ¿Qué introducir? Pero nos preguntaremos ¿Será papilla? ¿Será banano? ¿Qué verduras o frutas Se iniciar? Recordemos que El primeros seis meses Es solamente leche materna No se le debe dar al niño Ni siquiera agua Excepto que haya indicación médica Por algún medicamento O porque el niño está deshidratado Y hay que darle suero de hidratación oral Pero de ahí el niño no necesita nada Ni siquiera en zonas calientes A partir de los seis meses El niño está fisiológicamente capacitado Para iniciar ese proceso De introducción de alimentos ¿Y cómo vamos a iniciar? Con frutas no ácidas Y con verduras Y esas verduras Estoy incluyendo también Algunas hortalizas ¿Verdad? Es que las personas piensan Verduras en solo papas No, es que ya hay que meterle Introducirle las hojitas verdes Podemos estar hablando de acelgas Espinacas Podemos darle lechuga Que a veces las personas dicen ¿Cómo? El niño se me ahoga No Y se le da en forma de papilla Pero papilla hecha por nosotros Majada con un tenedor Lo ideal es que las madres acostumbren Hacerle pequeñas porciones De alimentos a sus hijos Para que no hagan en exceso comida No la almacenen En caso De manera incorrecta Y de alguna manera Garantizarle al niño Que está recibiendo Una cantidad apropiada Para su tamaño Y su edad Vamos a hacer una pausa En esta conversación Lilian Para luego regresar Con más de las preguntas Que tenemos Pablo y yo Y me imagino Que usted también allá en su casa Ya volvemos Gracias por acompañarnos Amigos y amigas De vivir mejor Nos encontramos en uno De los cursos impartidos Por la doctora Lilian Marín Sobre lactancia materna Y su importancia Le preguntamos a algunas madres Cuál fue su motivación Para participar de este curso Bueno, tengo un bebé De un mes de nacido Y estaba teniendo problemas Para darle de mamar Porque yo sentía Que no tenía suficiente leche Que me rompía los pezones Entonces decidí buscar Una persona que tuviera experiencia Y me pudiera recomendar Cuáles eran las mejores técnicas Para poder alimentar a mi bebé Sin tener que darle fórmula Y que él estuviera satisfecho Y que yo estuviera descansada Porque el problema De no poder dar de mamar Bien a un bebé Causa mucha preocupación en la mamá El curso me lo recomendó una amiga Que tiene un bebé más grande Y siempre quise llevarlo En la edición anterior Quise ir Pero ella estaba muy bebé Entonces me costó mucho Pero para darle a ella Una mejor lactancia Y una mejor alimentación Cuando ya le toque Bueno, en realidad Yo soy primeriza Entonces no sé nada de bebé No sé nada de lactancia Entonces me parece muy interesante Conocer sobre el tema Y ya que voy a tener A mi primera bebé Me parece bueno Y poderlo aplicar en ella Gracias por estar aquí En su canal UCR Somos Vivir Mejor Recuerde que nos puede buscar En Facebook Como Vivir Mejor Canal UCR Para hacernos llegar Esas sugerencias Y por supuesto Que también su reporte De sintonía Estamos conversando Sobre esa primera alimentación Durante estos primeros Dos años de vida De estos niños y niñas Y para ello Contamos con la presencia De Lilian Marín Arias Ella es investigadora Del Instituto de Investigaciones En Salud Y NISA De la Universidad de Costa Rica Y Lilian Usted mencionaba anteriormente Nos estaba contando A Pablo y a mí Sobre este curso Que usted brinda Aquí en la Universidad de Costa Rica Junto con otros profesionales Que es de manera gratuita Y tal vez ahí surgen Muchas inquietudes Y son experiencias muy ricas También El hecho de escuchar Estas mamás primerizas A estas abuelitas Tíos Tías Que también llegan A conocer más De cómo dar Esta primera alimentación A estos niños y niñas Y nos gustaría Que usted nos comparta Esas experiencias Claro que sí Bueno El curso hasta la fecha Ha sido de gran satisfacción Porque consideramos Bueno es una Desde el punto de vista personal Consideramos que hemos logrado Pues orientar a las personas En este tema Porque existe una gran presión cultural En nuestro país Sabemos que Anteriormente Y nuestros estudios Realizados también En el INISA Demuestran que a los niños Se les introducen Muy tempranamente Los alimentos En el estudio Llevado a cabo En el año 2010 En estas comunidades Que les mencioné Anteriormente Pues nos dimos cuenta Que los niños Estaban siendo ablactados Con alimentos sólidos Desde los tres meses Inclusive con líquidos Diferentes a leche materna Desde los cero meses Quiere decir que en Costa Rica Los niños Las madres No logran identificar Que el hecho de darle Un alimento Diferente a leche materna Está afectando La leche materna Entonces vemos como Culturalmente Los niños Reciben alimentos Especialmente los sólidos A partir de los tres meses Y es algo Que tenemos que cambiar ¿Por qué razón? Porque el cuerpito Del niño Fisiológicamente No está adaptado Para metabolizar alimentos Por lo tanto Cuando las madres Llegan a nuestro curso Pues nosotros Lo que tratamos Es de orientarlos Y no estamos Que estamos haciendo Nada nuevo No Es poner al alcance De las madres O de los profesionales Porque nos están llegando También muchos profesionales Que quieren actualizarse Poner al alcance Pues las informaciones Que el Ministerio de Salud Que la Comisión Nacional De lactancia Materna O organismos internacionales Como UNICEF O la OMS Ponen a disposición Para garantizar Un adecuado estado nutricional En esos primeros dos años De vida No es algo Que nosotros Estemos haciendo Novedoso No, es que lo que Estamos dando a conocer Es esas recomendaciones De cómo introducir Paulatinamente Los alimentos En los niños En los seis meses De vida Pues ya nos dijimos Que eran verduras Y frutas no ácidas A los siete meses de vida Se le introducen Leguminosas Que son todos los frijoles Garbanzos Lentejas Frijoles negros Frijoles blancos A los ocho meses de vida Se le termina de introducir Con carnes Pollo Y con los cereales Entonces vemos Que a partir de los ocho meses Mejor el niño Está comiendo casi igual Que el resto de la familia Porque Como yo le digo a la mamá Ya si van a una fiestita Cumpleaños Y le sirven un arroz Con pollo Con frijoles molidos ¿Qué va a hacer usted? Le da la comida al chiquito Porque ya los ocho meses Puede estar comiendo arroz Puede estar comiendo tortillas Maíz Trocitos de pan Galletitas Frijoles Entonces Vemos que a partir De los ocho años A los ocho meses de vida El niño ya Comienza a comer de todo Por supuesto Las madres tienen que saber En la cantidad Y valorar La saciedad Del niño Porque nos está pasando algo Que tenemos la cultura Que el niño tiene que comerse una taza Y no Los niños tienen el estomaguito muy pequeñito Y es lo que nos habla la UNICEF La UNICEF y la OMS Están dando una campaña Que se llama Alimentación perceptiva Que es esa Que los padres Sepamos identificar en los niños Los puntos Los puntos de esa ansiedad ¿Por qué? Porque estamos cayendo En este otro problema Que los niños Las madres quieren ver A los niños obesos O gorditos Entonces Al introducirle más cantidad De alimentos Pues Provocamos Que los niños Coman más De lo que ellos necesitan Y Caemos en la balanza De ganancia de peso Y esa ganancia de peso Si no la cuidamos Posteriormente Nos puede dar problemas Entonces Como recomendación Es una etapa hermosa De vivir Pero los padres Tienen que estar alerta A las señales de los niños Y eso es Brindarles un espacio Agrable de alimentación No obligarlos a comer Sino enseñarles a comer Que el momento de alimentación Sea un momento lúdico Donde los niños Se ensucien Coman Tiren Jueguen Porque si no No van a aprender a comer No van a aprender a comer Por ellos Solitos Y lo que queremos Es que lleguen El año de edad Logrando comer ellos solos Entonces es muy difícil Porque ahí Entran una serie De arraigos Y creencias familiares Que a veces van En Detrimento De la desarrollo Adecuado Y crecimiento del bebé Me imagino que si Otra persona Es el encargado Responsable Luego de alimentar Al bebé Que pasa mucho Porque muchas mamás Ya tienen que empezar A trabajar Y se olvidan ellas Un poco de ese asunto Y van donde la abuelita O demás Tener en cuenta Explicable ¿Verdad? Yo me he topado ahora Con la sorpresa Por decirlo así Que están llegando Al curso Mamás Que trabajan Fuera de su hogar Y están llegando Con la persona Que les va a cuidar El bebé A llevar el curso Porque a ellas Les interesa Que la persona Que les va a cuidar El chiquito Posterior al ingreso De él A su trabajo Esté capacitada Y muchas Muchas se traen A la abuelita Como es un curso abierto Les traen a la abuelita Se traen el papá Y a veces comienza Una lucha acampal Porque la abuelita Le dice No, es que Tienes que darle Galleta Ya la galleta María Que es tan clásica Apenas los seis meses Y uno dice No, la galletita Está a los ocho Entonces es difícil Vos vieras que es difícil Y de alguna manera También para las abuelitas O ciertas personas De edades avanzadas Es muy bonito Escucharlo Cuando ellos dicen Es que cuando yo fui mamá A mí nadie me dijo nada Cuando yo fui mamá A mí me decían Que le podía dar De todo a mis hijos Y que importante Es estar orientados E informados De la mejor manera De alimentar a los niños En esta etapa Claro Bueno, es momento Lamentablemente De terminar el programa Del día de hoy Muchísimas gracias Bueno, un gusto Por acompañarnos Por informarnos a nosotros Y por supuesto A nuestros televidentes Recuerden que Bueno, toda la información Relativa a este curso Se podría encontrar En nuestro Facebook Vivir Mejor Canal UCR María del Mar Así es Realmente ha sido un placer Que usted nos haya acompañado También estar con ustedes Y Lilian Esperamos que nos siga acompañando Que esta sea la primera De muchas otras visitas Muchas gracias Gracias Bueno, y esperamos también Que usted nos haga llegar Esas recomendaciones Y sugerencias Para crecer cada día Recuerde que somos Vivir Mejor Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!